Buenas noches, mi nombre es Brady Johanna Bolaño-Cobo, estudio licenciatura en pedagogía infantil. Primero, aspecto de mi voz. Hoy les voy a comentar dos aspectos de mi voz. La primera, el sonido de mi voz tiene que ser alto y segundo, agudo. Segunda, a continuación es un ejercicio para cuidar mi voz. A continuación voy a realizar un ejercicio para cuidar la voz. El ejercicio va a ser del cuello con la cabeza, gira hacia un lado. Tercero, el ejercicio de vocalización. Bueno, seguimos con un ejercicio de vocalización. Vamos a hacer un sonido como un zumbido. Cuarto, texto de inglés a continuación. Vamos a realizar una lectura en inglés. Quinto, lectura de un poema por último nombre. La lectura de un poema llamado Dulce, nombre de Germán. Verdales, verdales, verdales. Las plantas, las blandas poquitas que aprenden a hablar. Mimosas, suaves, corgonas, mamá. Y torpes las manos que no saben más. Aprende, aprende, aprieta el lápiz, escribe mamá. Después cuando empieza a deletrar también su palabra primera es mamá. Como dulce nombre, aprendí a hablar y el aire escribe mamá. Muchas gracias.